Hola, soy Janina Pérez de First Five, California, y hoy vamos a leer El Rey de Carusel y la Misión Espacial de Leticia Ordaz. Muy bien, Maxton, cuéntanos qué has traído a clase para el Día de la Ciencia. Gracias, señora Chavarria. Hoy voy a hablar sobre un invento increíble llamado carusel y sobre cómo me convertí en el rey del carusel. La primera vez que vi un carusel fue durante una visita al zoológico. Mis padres me compraron un boleto y esperamos en una fila larga. Cuando me tocó subir, escogí a Luis, el dragón mágico. Mami me aseguró y las campanas sonaron para que comenzara el viaje. De repente, mi corazón empezó a palpitar muy fuerte. Mi cabeza empezó a dar vueltas y grité, baje en mí de esta cosa. No estaba muy feliz. Fui corriendo hasta mami. Ella preguntó, ¿qué pasó? Tenía miedo de salir volando y lastimarme. Mami dijo, está bien tener miedo. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó mientras comemos churros y vemos a los animales? Pero yo solo pensaba en el carusel. Ya a salvo en mi cama, soñé con todo tipo de caruseles. Unos tenían caballos majestuosos, otros robots y animales de granja. Incluso vi el carusel más rápido del mundo con dragones mágicos que lanzaban llamas. Luis, el dragón mágico, se lanzó desde el cielo. Casi te di un paseo en el zoológico, pero no me dejaste. Debes superar tus miedos porque estás destinado a ser el rey del carusel. Al día siguiente, mami me preguntó, ¿qué quería hacer? Exclamé, montar el carusel del zoológico. Quiero ver cómo funcionan estas cosas para poder diseñarlas yo mismo y que sean aún más divertidas. Mami preguntó, ¿de veras estás listo para montarte? Ayer mismo tus gritos despertaron a los leones y asustaron a los gibones. Estoy seguro, mami, esta vez. Estoy listo. Mientras caminábamos hacia el zoológico, podía oír las campanas del carusel a la distancia. Cuando ya estábamos cerca, mis manos comenzaron a sudar. Recuerda lo que dijo el dragón mágico, me repetía a mí mismo. No debo tener miedo. Seré el rey del carusel. Me sequé las manos y respiré profundamente. Entregué mi boleto y me aseguré en un dragón que me parecía conocido. Listo para enfrentar mi miedo. ¡Wiii! Soy audaz, soy valiente, soy el rey del carusel. Puedo hacer cualquier cosa. Cuando el paseo terminó, le di a mami un abrazo fuerte y celebramos. El miedo había sido vencido, aplastado, pisoteado. Puedo enfrentar mis miedos. Puedo hacer cualquier cosa. Al volver a casa, le pedí a papi, quien sabe construir cualquier cosa, que me enseñará cómo funcionan los caruseles, para poder construir mi propio carusel en el espacio algún día. Me puse a trabajar para crear mis propias criaturas del futuro carusel. Dibujé cientos de posibilidades, cada una con su propio nombre. Mi hermano Bronx también ayudó. Fabricamos nuestro primer carusel con bloques de construcción. Bronx está construyendo un cohete para nuestra misión espacial. Me encantan los caruseles y algún día voy a construir uno en la luna. Mami me dijo que debo superar mis miedos. Papi me enseñó que al comprender cómo funciona algo, le tenemos menos miedo. Mi hermanito me inspira a alcanzar las estrellas. La señora Chavarria sonrió. Así es, rey del carusel. Si lo sueñas, puedes crear cualquier cosa. ¿Qué vas a inventar? Barcos, autónomos, nuevos robots, bicicletas, drones, coches, voladores. Inspiración y creación. El apoyo de mis amigos y de mi familia ayuda a que se me ocurran nuevas ideas. Estoy listo para despegar con nuestro carusel espacial. Nuestra primera parada es la luna y luego Júpiter. Allá nos encontraremos con Luis el dragón, nuestro amigo mágico. Bronx, ¿puedes creerlo? Sí puedo. ¡Hagámoslo! Misión espacial doble, allá vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, a despegar. Presentamos a Maxtonlandia en la luna y en Júpiter. ¿Recuerdas cuando pensé que no podía montarme en un carusel? Ahora he construido uno en la luna y otro en Júpiter. Soy el rey del carusel. Lo logramos, Bronx. Tu cohete trajo mis caruseles al espacio. Misión creer. Las posibilidades son infinitas cuando crees en ti mismo. Ahora es tu turno. ¿Qué creerás una vez que supieras tus miedos? ¿Qué creerás? Metále la всего. A la vez. V conlleca. Sonido.